Hola, gente, qué tal? Yo soy Feli Pastrana, La Explicatriz. Este es mi canal para hablar de todas mis cosas y lo que me interesa la vida trans o LGBT. Voy a ir directo al grano con un tema que traigo rondando como desde hace varios días y que por fin decidí ya ponerlo en video, en redes y a ver si ojalá sirva de algo y es tratar de resolver la pregunta de dónde está Renata Altamirano. Para aquellos de ustedes que no saben, yo llevo un buen rato de hablar con Renata antes de Altamirano, porque siempre me llamó la atención este caso de esta persona que recibía tanto como odio genérico. Yo soy la primera persona en defender el discurso libre y la plática en las redes, lo cual implica que de cierto modo también tengo que defender que la gente tenga capacidad de hacer bullying y más bien siempre he dicho que nosotros deberíamos aprender a nosotros defendernos o tener como métodos para que nos digan cualquier cosa y que a fin de cuentas no sea insulto. Motivo por el cual yo la verdad es que siempre he puesto al lado de gente como los Double Trouble, con quien he hablado mucho cuando ellos salen a hacer sus videos que tocan temas LGBT trans y muchos me dicen que por favor las mande callar y demás. Y la verdad es que en últimas cada quien está en libertad de decir lo que quiere en redes sociales, siempre y cuando no tenga ningún problema con hacerse personalmente responsable por sus palabras. Pues la verdad es que, bueno, por lo menos a mí, o sea, a ti me encanta, me encanta ver sus videos porque la verdad es que más en el día me cago de risa. O sea, la verdad es que no hice otra risa. Del otro lado, nunca he querido ser esa persona que le hice a los bullies. Oye, bájale a tu lenguaje porque nosotras somos indefensas y tienes que prediscriminarnos y antes de que digan las cosas automáticamente reducir tu violencia o tu mensaje o el volumen de tu mensaje, porque pobrecita, nosotros no lo podemos aguantar. Dejando eso de lado, yo venía hablando con Renata desde hace mucho tiempo y la verdad es que me llena el corazón como ha querido llevar su transición, pero por ahí desde la primera semana de noviembre nadie volvió a escuchar de ella, no volvió a publicar en sus redes sociales y comenzaron a aparecer estos grupos en Facebook diciendo que está presa en la cárcel. Apenas me enteré de eso, yo me acerqué con mis amigos Cristian Galarza y Gislaine Samayoa y les platicé un poquito de oigan, esto es verídico, hay algún modo de averiguar a lo cual ambos respondieron con una gran labor de investigación para ver más o menos qué es lo que está pasando y vimos con lo siguiente. Y antes de comenzar con la chismetería y las historias o lo que sea que ustedes pueden asumir lo que está pasando en este video, yo solo les quiero decir algo a raíz del caso de Renata Altamirano, he visto 10 mil veces más odio en redes sociales porque la gente comenzó a asumir que lo que hizo o no hizo o se sospecha de haber hecho Renata en últimas es algo que toda la gente trans hace y también se están tomando a corazón esa cosa de que castigan al J porque X, Y, Z, pero yo de cierto modo les quiero pedir apoyo porque está pasando algo muy, 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 muy grave. Y la verdad es que más bien prefiero que esto se dé en público y que podamos como por lo menos rebotarlo entre todos, a ver qué se nos ocurre y qué podemos hacer. Vamos a tener un poquitín más de opciones para poder jalar palancas y hacer cambios en cosas que capaz si nos pueden suceder a otras mujeres trans. Así que primero los hechos comprobados. Gracias, Cristian, por escribir esto en Happy. Ahí les va. Se dio a conocer que la YouTube Renata Altamirano fue procesada y recluida en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlanepant, licenciado Juan Fernández Albarrano, mejor conocido como el penal Barrientos, por encontrarse en el pueblo de San Pedro Barrientos, en el Estado de México. Este es un hecho comprobado. Mi amiga Gislaine, de hecho, pudo ver la foto de ingreso al penal Barrientos, donde como lo escribe ella, se ve una Renata fenomenalmente asustada con su cabello largo. Ahora, la otra cosa que es un hecho es que Renata está en población general, básicamente está con otros hombres en el penal. Y como dice Cristian en su artículo, cabe señalar que el penal Barrientos es uno de los más violentos del país, dejando de lado la cantidad de estupideces que están escribiendo en redes sociales alrededor del tema. Lo importante aquí y el motivo por el cual yo quiero poner un poquito al alza el tema de Renata es porque está siendo procesada sin respeto a su identidad de género. Se supone que hay unos supuestos protocolos de actuación por parte de la PGR para llevar en los casos de que se involucre una persona miembro de las poblaciones LGBT, pero parecería que en el caso de Renata se los pasaron por entre el arco del triunfo, lo cual a mí me asusta un chingo porque legalmente yo en mis documentos soy hombre, pero yo no eres como Renata, que está haciendo cosas que la dejaron plasmada en esa cárcel, mientras que tú claramente eres una persona más decente y que hace cosas diferentes a Renata y pues claramente no estás a riesgo de eso. Ese es el motivo por el cual hago este video. Ahí les va todo lo que viene de darme adelante rumor, cosas que escuché, levanté, pude inferir y opinión y cosas que le dijeron a Gislein o a Cristian que de cierto modo arman el rompecabezas de lo que está sucediendo. Renata está en el penal Barrientos por acusación de violación. La historia es así, contada por una amiga cercana de Renata. Básicamente comienza todo hace un año cuando un chavo menor de edad con Renata en una estética donde se estaban por algún motivo tomando unos drinks, decide pedirle a ella que tengan relaciones. Renata lo rebota y luego de él. Y ojo, de nuevo le recuerdo que este rumor por ardido la demanda con tal de recibir algún tipo de compensación, porque entiende que Renata es una persona que está en YouTube haciendo dinero. Así que para la gente que está pasando ese oficio donde dice que es violadora, básicamente todo comienza por acá. El caso aquí es que por haber hecho esta demanda y por oficio, la Policía Federal de hecho aprende a Renata y esto sucedió hace un año, para lo cual los padres de Renata tuvieron que hacer un pago sumamente caro para poderla sacar. El problema es que para este tipo de acusación no hay fianza básicamente y sin que los padres de Renata lo supieran, la sacan de modos bajo cuerda y técnicamente su oficio sigue en proceso. El caso es que un año después y debido a las mismas acusaciones de los múltiples enemigos que se crearon por esta moda de Odiera Renata en redes sociales la delatan y van por ella y la levantan en el parque Toreo. De hecho, de este mismo acto levantaron a cuatro personas que estuvieron involucradas. Una es un youtuber conocido que creo que ya no está enredado con este desmadre porque ya está subiendo fotos a sus redes sociales y de otra una amiga cercana que básicamente está completamente desaparecida. El caso aquí es que mientras investiga todo lo que está sucediendo con el problema de Renata, ella tiene que estar en su penal y parecería que no tiene opción de cambio por mero trato transfóbico o misógino dentro de la cárcel. Y ojo, aquí es donde yo les tengo que pedir que tenga la mente relativamente abierta. No estamos debatiendo si Renata es culpable o no. De hecho, sería espectacular poder apoyar con esto para que su proceso sea más fácil o no. Y en últimas si se puede sacar de ahí, me parecería muy bonito darles ayuda como amiga de Renata. Lo que sí quiero que se tome en consideración un poquito es como la ley maneja el caso de personas trans y LGBT en la cárcel. Y pues sí, también del otro lado, como la gente se comporta en Twitter, pero en últimas ese no me trasnocha tanto porque tiene pocos efectos físicos. Así que más bien les leo un poquito lo que escribe Gislaine en su grupo de Facebook para personas trans. Hago un llamado a todos los movimientos activistas y derechos humanos y o personas trans en este cometido a Sahid Mister Diva o Renata Altamirano, a la que le privaron de su libertad desde hace días por un cometido penal de violación a un menor o en su defecto pudo haber sido un perjurio en condición de aprovecharse una situación y perjudicar a Renata. Y ojo a esto, no hay pruebas físicas o biológicas de lo que se le está acusando a Renata, pero mientras tanto ella está encerrada, está privada de su libertad y además está enfrentando una posible condena penal de oficio a 20 años de cárcel en el reclusorio de Barrientos. Es que les digo, parece que es un juego muy adulto y muy triste, como el juego de manos, juego de marranos con el tema de odio en general y levantarse enemigos y estas cosas. Pero no se aprovecho de cierto modo un poquito el impulso de lo que está haciendo Gislaine y Cristian en sus espacios. Cada cual es primero que todo, compartir la noticia y pedirles a ustedes que ayudemos a ver si esto se puede volver un caso un poco más público que quien quita que esto pueda ayudar a lo que está sucediendo. Y en últimas a lo mejor no sé, espero que esto nunca me suceda a mí, pero en caso de serlo creo que a lo mejor es más fácil de trabajarlo. Si hay presión pública de estas cosas, a que si es el caso dos mil trescientos millones del penal Barrientos por ahí guardado bajo un cajón y pues también aprovecho para las gracias a la gente que ya está apoyando. Kai Ricardo Hernández, Forca de Comisión de los Derechos Humanos en el Federal, la atención a víctimas de diversidad, Ari Vera de Almas Cautivas, quien también escribió y mil gracias a Ari, que le tengo mucho cariño y a tantos otros grupos que no están en sus redes sociales. Veanlo así, quieran a Zahid, odian a Zahid, quieran a Renata, odian a Renata. No está padre, güey. Yo me muero del susto de pensar que en cualquier momento cualquier loquito puede hacer cosas contra la gente LGBT, como está pasando el tema de transfeminicidios, pero que ahora resulta que del otro lado la policía es peor y que si te llevan el reclusorio o que si estás en un penal, pues bueno, hasta ahí llegó mucha gente. De hecho, me lo ha dicho como muy fríamente, la van a matar ahí adentro. Y si ustedes sienten que pueden hacer algo, les invito a que se pongan en contacto con Gislenza Mayor en su grupo de trans por los objetivos o que me escriban a mí acerca de casos, información, si tienen datos de amigos, si saben del chisme o algo así. Yo estoy planeando ir a visitar a Renata prontamente y en últimas, no sé, de cierto modo me pongo un poquito en sus zapatos. Es porque que les digo yo también he estado en problemas, solamente que no así de grandes y en últimas, pues por eso somos comunidades, no darnos un poquito de apoyo. Pero les dejo todo lo que yo sé del caso Renata y hay nombres y casos que no quiero explícitamente mencionar en este video. Si los logran descifrar, pues sean responsables con esa información. En últimas acuérdense que esto es un caso que está bajo investigación. Así que si ustedes de repente salen a escribir todo tipo de odio en redes sociales contra alguna de las personas, nuevas capas y puede que aparezcan ustedes en el nombre de algún investigador o alguna sociedad o agencia que los esté usando a ustedes para luego comprobar quién podría ser alguien que tenga cosas en contra de Renata o Sahil en caso de que se investigue como se debería de estar investigando. En caso de que no, pues que les digo en últimas todo esto se trata de tener mejor trato contra la gente en poblaciones que están más vulnerables, no LGBT, pueden ser mujeres, pueden ser personas con discapacidad y demás. Y esto incluye nuestros penales y reclusorios por violentos que sean por los supuestos criminales o criminales de verdad. Y pues de corazón guiando el beneficio a lo de Renata. No está padre. Les quiero mucho. Dejen sus comentarios y cuéntame cualquier cosita. Bye. Gracias, Dislen. Y gracias, Cristian, por conseguir toda esta información. Estar tan al tanto y vamos a vamos a trabajar esto. Gracias. Gracias. El Departamento de las Estas Comunitas de la Corte